Yo quiero preguntar, a ver, a ver, la gente que está presente en esta noche, ¿le gusta la banda? No, pues así ya nos vamos a dormir, yo creo. ¿Puedo preguntar, la gente que está presente, ¿le gusta la banda? Pues bueno, vamos a continuar con más música. Con tema, con temita, con temita de... Claro que sí, vamos a seguir adelante con más... A ritmo de banda, esto es Laberinto Tropical. ¡Y esto se baila de abrilito! ¡Tamos, chiquitos! ¡A dos, cuatro! ¡Ándale, ándale! ¡A los escordiales! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, a ver, a ver ¿Ya se cansaron? ¿Quieren seguir bailando banda? No los escucho, ¿Quieren seguir bailando banda? La cumbia del oso, compadre Después de ese, compadito, complacemos